aviones menudo fastidio en las circunpolares huecos en las trazas y ese efecto suavizado que tanto nos gusta pues todo esto tiene solución con nebul mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar esta semana le damos otra vuelta de rosca a nebul el software de procesado de fotografía nocturna por excelencia del que ya te ha hablado en otros vídeos en otros vídeos ya hemos visto la potencia que tiene nebul para apilado y fotografía de lluvias de estrellas para eliminación de contaminación lumínica e incluso para apilado y procesado de cielo profundo y es que este software se perfila como una de las mejores opciones todo en uno para los amantes de la fotografía nocturna te recuerdo que a través del enlace que tienes en la descripción y en el primer comentario puedes solicitar tu licencia de prueba de este software y por cierto hablando de fotografía nocturna aprovecho para recordarte que si quieres profundizar en la fotografía de la noche iluminaciones efectos de luz vías lácteas y por supuesto circun polares dentro de la academia natural portraits tienes a tu disposición el curso fotografía nocturna en el que a lo largo de más de 6 horas de formación aprenderás todo esto y mucho más pero hoy vamos a centrarnos sólo en circun polares y vamos a ver la potencia de nebul en este tipo de procesados vamos al ordenador entonces cómo conseguimos montar una circunpolar con nebul pues como todo con nebul resulta sencillísimo y como siempre que abrimos nebul lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en archivo nuevo proyecto ya tenemos el nuevo proyecto creado lo siguiente que vamos a hacer es cargar las imágenes en este caso yo voy a cargar unas imágenes que tengo por aquí de una sesión de timelapse que realicé en una de mis últimas salidas astro fotográficas básicamente la cámara estaba apuntando al equipo que estaba traqueando el cielo hasta aquí y pulso en abrir como sabes nebul tiene la capacidad de apilar directamente los los generados por nuestra cámara no es necesario como en otros software de apilado fotográfico o de realización de circun polares de exportar a tiff oa jpg sino que aquí directamente vamos a generar nuestra circunpolar trabajando con los raw de nuestra cámara y como siempre nebul nos va a ofrecer la imagen central de toda la pila de imágenes que hemos cargado en este caso son 223 imágenes lo que acumula un total de una hora y un minuto de trazas que vamos a tener en el cielo y con esto ya lo tendríamos prácticamente todo configurado para generar nuestra circunpolar lo único que nos queda por configurar es aquí en el lado derecho como puedes ver pone configuración del apilado si solamente vamos a generar una circunpolar desde aquí desde este desplegable podemos abrir y como puedes ver tenemos procesado completo vía láctea lluvias estrellas start trails esto sería lo que tendríamos que elegir start trails y como puedes ver esta es la configuración básica que nos ofrece nebul para generar una imagen circunpolar nos va a generar los start trails va a eliminar los objetos voladores en este caso tenemos activada la opción de suavizar y rellenar trazos el efecto suavizado es ese efecto que te enseñado al principio de este vídeo en el que las estrellas forman una traza súper suave en la que las puntas de ambos lados de la traza se van difuminando ese efecto que queda tan chulo en las fotografías circunpolares en este caso nos va a generar un efecto suavizado equivalente a 15 minutos de capturas y rellenar trazos nos indica que imagínate que durante la captura de las imágenes de tu circunpolar has tenido que parar la cámara para realizar alguna configuración en la cámara o simplemente has tenido alguna luz parásita a lo largo de la secuencia por ejemplo un coche que ha iluminado el entorno que estás fotografiando y esa imagen o esas imágenes las quieres descartar esto va a generar dentro de la traza de las estrellas un hueco bueno pues con esta opción se rellenan esos huecos el efecto especial de suavizado es fundido inicial y final desde aquí podríamos poner fundido inicial fundido final destello inicial etcétera incluso desde aquí podemos generar circunpolares con efecto vórtice yo lo voy a dejar en fundido inicial y final es decir una circunpolar normal y corriente excluir imágenes crepusculares si por ejemplo hemos tenido la cámara disparando hasta altas horas de la madrugada y ya empieza a amanecer pues esas imágenes nos las va a descartar y desde aquí tendríamos la opción de excluir imágenes con luces parásitas es decir si se nos ha colado pues eso una iluminación de un vehículo sobre el entorno que estamos fotografiando o algo por el estilo desde aquí podríamos activar esta opción o dejarla desactivada como nosotros queramos bien esta sería la configuración básica para la realización de una circunpolar sin embargo yo en este caso voy a decirle que me haga un procesado completo porque quiero que me detecte también los objetos voladores si no nos va a ofrecer una imagen ya con los objetos voladores retirados y quiero mostrarte realmente la potencia que tiene nebul para corregir este tipo de elementos por ejemplo aviones pasos de satélites una serie de cuestiones que resultan realmente y te lo digo por experiencia súper complicado de eliminar en nuestras fotografías circunpolares realizadas con otros software pero que nebul consigue eliminar de forma increíble con esto configurado nos quedaría como casi siempre que trabajamos con nebul indicarle al programa que parte de la fotografía es el cielo así que vamos a crear nuestra máscara desde aquí máscara del cielo voy a coger en este caso un pincel bastante grande y voy a pintar pues la mayor parte de la fotografía y ahora lo terminaré de perfeccionar bien ahora voy a coger la varita mágica y voy a ver si lo puedo perfeccionar como el equipo que está aquí en primer plano está ligeramente desenfocado el efecto fue adrede porque lo que quería era que se mostrasen las estrellas enfocadas y el equipo en primer plano estuviese ligeramente desenfocado porque esta secuencia de capturas se hizo para un timelapse pues en este caso la varita mágica no termina de trabajar tan fina como en otros casos pero aún así si te fijas sí que va cogiendo más o menos por donde debe ir a veces se equivoca un poco como aquí bueno pues lo corregimos y ya está bueno pues más o menos yo lo dejaría así tampoco hace falta ser súper súper meticuloso se trata de una máscara de cielo para indicarle qué parte de la fotografía es el cielo qué parte de la fotografía es inmóvil en la imagen y ya está y con esto ya lo tendríamos todo configurado para lanzar el apilado con nebul lo único que nos va a pedir el programa siempre es que guardemos el proyecto guardar proyecto como yo lo voy a guardar por aquí en una nueva carpeta que ponga circunpolar y lo voy a llamar circunpolar y tan solo tenemos que pulsar aquí en este botón ejecutar el apilado de imágenes siempre nos va a preguntar si queremos ejecutar el apilado y nos va a pedir que creemos una carpeta de archivos temporales que yo voy a crear por aquí voy a llamarla temp y con esto el software empezará a trabajar y apilar nuestras imágenes lo siguiente es esperar hasta tener todo el apilado completo y revisar lo que nos ha hecho nebul pues dependiendo del número de imágenes que estemos apilando y la potencia de nuestro ordenador el apilado con nebul puede demorarse un determinado tiempo desde apenas unos minutos hasta varias horas esto es algo que hay que tener en cuenta te recuerdo que nebul apila directamente los ro generados por nuestra cámara no nos está apilando ni jpg ni tiff sino que está apilando directamente los archivos ro y esto es lo que nos va a ofrecer nebul cuando hayamos terminado de realizar el apilado en este caso a mí me ha ofrecido esta imagen de aquí donde nos está detectando algunos objetos voladores por aquí y en este caso concreto porque yo le he puesto el modo de apilado de procesado completo sin embargo si tú has puesto el de start trails directamente te habrá ofrecido algo parecido a esto y fíjate qué imagen tan chula tenemos ese efecto de trazas suavizadas que es lo que estábamos buscando con ese fundido inicial y final y de momento esta es la imagen tal cual sin tocar nada más la imagen apilada sin tocar nada más sin embargo voy a enseñarte otra cosa voy a venirme por aquí porque quiero enseñarte lo siguiente fíjate lo que tenemos aquí y podemos considerarnos afortunados esto de aquí esta traza es un avión esto corregirlo una vez que tenemos la circunpolar realizada es muy complicado en algunos casos podemos encontrarnos con fotografías con una grandísima cantidad de trazas por aviones o por satélites te hablo de trazas realmente muy marcadas y muy visibles que son muy difíciles de corregir durante el procesado y nebul tiene la capacidad de corregir nos esto de una forma increíblemente sencilla y rápida y es que como puedes ver directamente si nos vamos al resultado que nos ha dado es que ya tenemos la fotografía prácticamente terminada vale esta quizás no era la mejor fotografía para realizar una circunpolar porque lo primero fíjate el equipo está totalmente desenfocado no solamente por el desenfoque que ya presentaba inicialmente sino porque además el equipo se ha estado moviendo esto es una montura star tracker y ha estado traqueando el cielo además por aquí tenemos pues la correa de la cámara que estaba colgando que también se estaba moviendo ha producido por aquí un pequeño reflejo pero ahora piensa en la potencia de este efecto con estos acabados en una fotografía realmente pensada para la realización de una circunpolar a partir de ahora lo único que nos quedaría sería irnos al apartado de revelar y terminar de ajustar nuestra fotografía y es donde verdaderamente podemos sacarle chicha a esas estrellas y es que esta es otra de las cosas donde nebul destaca y donde verdaderamente podemos ver la potencia de apilar directamente sobre los rock y es que fíjate como nebul tiene la capacidad de sacarnos los colores de las estrellas trabajando aquí sobre el deslizador de saturación fíjate como las estrellas que son azules se muestran azules las que son rojas o anaranjadas se muestran rojas o anaranjadas verdaderamente es una barbaridad voy a desactivar los objetos voladores para que no molesten ahí está y fíjate como se aprecian perfectamente los colores de las estrellas algo que nuevamente conseguir con esta naturalidad y con este nivel de detalle con otros programas de apilados de circun polares es muy complicado no me cabe duda de que nebul es posiblemente el software que mejora pila y procesa las circun polares del mercado ofreciendo un resultado que marca una diferencia importante respecto a lo que podríamos conseguir con otros software recuerda solicitar tu licencia de prueba a través del enlace que tienes en la descripción o en el primer comentario de este vídeo y con esto me despido espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós